En la Sala Lugones del Complejo Teatral Buenos Aires se presenta esta semana el encuentro con el nuevo cine sueco. Hasta el 11 de octubre vas a poder ver 11 largometrajes, en su mayoría inéditos en Argentina, producidos durante los últimos dos años. El viernes podés ver Reflexiones, de Sara Bross. Una madre y una hija, transferencias subconscientes, proyecciones y reflexiones, fragmentos del pasado, vida cotidiana y sueños. Un film sobre la delgada línea entre el arte y la vida, un vistazo al mundo no convencional de una familia artística en el campo de la Europa nórdica. En este documental, la realización lleva a su madre, Karin Bross, una famosa pintora en Suecia, en un viaje por Letonia con la esperanza de cerrar la brecha entre ellas. El sábado vas a poder ver Siv, sueño descarrilado. La aventura mágica de una pequeña niña que está en busca de una amiga desaparecida misteriosamente. Las cosas empiezan a verse muy extrañas cuando Siv, una niña de solo 7 años, se queda a dormir por primera vez en la casa de su nueva amiga Sericia. Con la ayuda de dos amigos muy parlanchines que aparecen en medio de la noche, tendrá una serie de maravillosas aventuras que la ayudarán a apreciar las diferencias entre las personas y quizás a hallarse a sí misma. El domingo 8, podés ver La niña que me salvó la vida. En agosto de 2014, un documentalista dejó a su mujer embarazada en Suecia para regresar a su tierra natal y documentar las historias de los refugiados. Hay guerra nuevamente y un millón y medio de personas intentan escapar del terror del ISIS. En la frontera entre Irak y Siria, tiene la oportunidad de viajar en helicóptero hacia las montañas, donde cientos de miles se encuentran atrapados. En el camino, se cruza con una niña de 11 años que vive sola y decide quedarse con ella. Estas son solo algunas de las películas que podés ver esta semana en el encuentro con el nuevo cine sueco en la Sala Lugones del San Martín.